Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de la capuchina Tropaeolum majus, es un nombre científico. Esta bellísima planta es conocida también como taco de reina, ven que acá atrás su florcita tiene como un taquito, de ahí su nombre taco de reina, es bellísima, como verán es una planta rastrera, trepadora, que crece justamente al ras del piso, sus hojas son de un verde oscuro intenso, con forma de escudos, y sus flores pueden ser naranjas o amarillas de cinco pétalos, es una planta ardiente y picante, que florece en primavera y verano. Lo interesante de esta planta es que es un antibiótico, súper, súper, súper completo, que funciona muy, muy bien para las vías respiratorias y para vías urinarias. O sea, lo vamos a usar en gripes, resfríos, catarros, bronquitis, tos, infección urinaria, arenilla en la vejiga, piedras en riñones, o cualquier tipo de infección a nivel respiratorio, urinario, como dije, y también para piel. Además, es una planta que estimula muy bien el apetito. O sea, para aquellas personas que tienen inapetencia, pueden usarla con esa finalidad. La flor, la flor en sí, o sea, la esencia floral, que después les voy a explicar cómo lo van a preparar, actúa, o sea, a nivel físico purifica los conductos del estómago y del intestino delgado, purifica la sangre, pero lo interesante es que, como su color, activa la energía, la sencillez y la picardía. Es, bueno, eso, activa el buen humor, la alegría, las ganas de vivir, y no es poco. Nos libera del enojo, del engaño, que por ahí estamos también todos teniendo en este momento, muchos enojos por la situación en que estamos viviendo, de encierro, de limitación. Viene muy bien esta planta. Bueno, ¿cómo la pueden utilizar? Les voy a contar. Pueden usar, si tienen mucho, pueden usar 10 gramos de raíz en una taza, que lo van a hervir 5 minutos, y eso, bueno, después se cola y se toma. O si no, si tienen flores, pueden usar 15 gramos de flores secas en una taza, le echan agua hirviendo y se deja reposar 5 minutos, y ya. En ambos casos pueden tomar hasta 3 tazas por día, lejos de las comidas. Y para preparar la esencia floral, simplemente ponen estas flores en un cuenco de vidrio cristal, con agua pura, al sol, todo el día. Al atardecer, van a filtrar y tomar el líquido. Eso que van a tomar, esa agua, está impregnada con la esencia floral, que es toda la energía amorosa de la planta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle un like, suscríbanse a mi canal y compartan esta información. La Machi ama y sana.